¡Apuraos! ¡Y vámonos a bailar Puerto Marqués! ¡Fuego! ¡Gózala, gózala, 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 gózala! ¡Y que se levante por madera! ¡Gózala, gózala, 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 gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Si vienen solteras, mano arriba! ¡Mujeres solteras, la mano arriba! ¡Mujeres solteras, la mano arriba! Y como gritan mujeres solteras La penca de mujeres solteras Aquí en Puerto Marqués chingado Vámonos Porque somos los apodados Los todoterrenos Como dice muchachos Para toda la gente Que nos acompaña Directamente De allá Del coloso Saludos especiales Pónganse a bailar Dice Al primo Maverick Con amigo Pedro Finga Y vamos a bailar chinchina Que se quede sentado Gozaló, 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 gozaló Gozaló, gozaló, gozaló obtener Se teslamente Que se quede sentado En la ciudad Y la desce Dice Mmm Todo el mundo a la pista, vámonos a bailar Con los apodados, los todoterrenos Si son de Puerto Marqués, avienten su pinche grito Pónganse a bailar todo el mundo, chin chin el que se quede en su silla Como dicen muchachos, que retomben los apodados, los todoterrenos La vuelta, la vuelta, la vuelta, chingao Le daba el saludo para el staff técnico de los apodados Vamos a bailar Música Y el que no levanta la mano se vino sin bañarse al baile Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Música La boda de Huitlacoche Vamos a bailar Muchachos Como dicen Un, dos, tres Música La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban en los guajolotes Cantando bien así azotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tejolote Cuando llegó el tejolote Calmándole ese gritote Grito a mujeres chingonas Hoy se casó el Huitlacoche Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Venga Música Ya estaban en el estrado Cuando llegó el zapilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el zapilote Pidiendo en el cerca el farro Robado pero comprado Comprado con su dinero Hasta se quitó el sombrero Hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero La vuelta, la vuelta mamacita Hoy se casó el Huitlacoche Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Música Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Abajo en un bañecito Estaban corregaminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas milotas Estaban unas milotas Echándose una herandota Grito de las mujeres Más fieles del universo Juran cabronas Hoy se casó el Huitlacoche Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban En Puerto Márquez Guerrero La boda la celebraban En la selva del Coyote La boda la celebraban En la selva del Coyote Estaban los guajolotes Cantando bien ese azote Estaban bien borrachotes Cuando llegó este jolote Cuando llegó este jolote Calma donde ese mitote La vuelta pa'l otro lado La pinche vuelta Hoy se casó el Huitlacoche Con unos racas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y se llegó la rabia La rabia La rabia Miguel Zorrágate Para que la bailen Toda la señorita Coyote Hey 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 La patella de bonito Que chulada se ve papá Y ahora un saludo Para el amigo Mike Tyson Así va el Guerrero Ánimo Venga, 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 venga El Copacatar Mazala Para Copacar Saludos Puro pescarte La Copa del Naranjo Copacarrafón ¡Ey! ¡Ey! Zorrájala, zorrájala Arriba la costa de Guerrero Chulada Solo especial para Patito Martín con Pachemo Ahí quedó y el aplauso